Frank cuidará de Josh. Está bien. ¿Te gusta la pasta? Sí, claro. Nos llevaremos de maravilla. Hay un campo de rebeldes. ¿Como en Sudamérica? Sí, como en Sudamérica. Algunos científicos y rebeldes están ahí. Oí que hay otro en la ciudad, pero no sé en dónde exactamente. Lo encontraremos. Pero primero, quiero ver si esto sirve. Tienen que tener un punto débil, algo que podamos usar contra ellos. Hay que averiguar dónde están los que han desaparecido. Daniel, sé que debes estar empalado conmigo. Mis superiores quieren interrogar a tu familia. Pero regresarán. ¿En serio? Te doy mi palabra. ¿Y mi abuelo también? Está enfermo. Pero está con nuestros doctores ahora. Harán que se recupere. ¿Te sientes mejor ahora? Sí. Creo que sí. Bien. También tengo otras noticias. Te asindieron. Ahora eres mi segundo al mando. ¿Qué? Sí. Felicidades. Y no es todo. Cuando hablé con Diana de tu lealtad... ...me dio esto para ti. Ojalá te guste. Me alegro de tenerte en mi unidad. Sí. 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 ¡Vamos! ¿Sabes cómo usar eso? Estoy aprendiendo. Creo que eso controla la intensidad según el impacto que quieras. Y se carga aquí. ¿Trae más baterías? Creo que son recargables. Esos japoneses. Cuídalo. ¿Cómo lo anulamos? ¿Qué tal si lo abordas? Disculpe. Hola. Lamento mucho tener que molestarlo, pero tengo que ir a Corea. Mi bote tiene un neumático reventado y pensé que tal vez usted... ¡Vamos, Sony! ¡Corre! ¡Vamos! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No puedo hacer que esto funcione Seguro que está bien En la taza El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Donnie 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 Donnie